las tiradas las tiradas que tengo en foto son estas el bat imparable o un stop el bal como se carajo se diga un stop a ver el amuleto sonrisa cadavérica si es más grande lo queremos ver más grande lo vemos ahí lo tenemos lo queremos ver más grande ahí lo tenemos está bueno qué más la tarjeta de visita está buena también que se yo no es lo que uno desea que le toque la tarjeta de visita pero bueno la mochila tampoco pero acá está así que acá tenemos la mochila imparable un stop a ver así que bueno esto es son las tiradas de la seguridad es lo primero